Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino nos alejará Porque en mi corazón siempre estarás Lo sé Porque el amor se fue Es tan difícil lo tener que soportar Tanto dolor por tanta soledad Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá que un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor Hoy te pido perdón Estoy muriendo Porque se va El amor El destino respira Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino nos alejará Aunque en mi corazón siempre estarás Lo sé Porque el amor se fue Aún puedo escuchar tu voz De tantos deseos de hoy tienen tu calor Mi destino nos traicionó Y hoy mi alma se va sin tu perdón Aunque me perdí la dicha de tu amor Si me extraen de admirar el cielo Quienes estrellas la haré yo Porque el amor se fue Se fue Se fue Porque el amor se fue Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Porque el amor se fue Se fue Porque el amor se fue